Bueno, ahora os voy a explicar el concepto de página dentro de Blogger. El concepto de página es diferente al concepto de entrada. Entrada es como decirlo así, una especie de artículo donde explicamos algo en concreto. Sin embargo, página suele ser una especie de artículo, algo que suele ser más largo y suele ser fijo. Es decir, no es algo temporal, algo que hagamos en el tiempo. Suele ser algo como constante, ¿no? Imaginaros que yo hago un apartado, una página, que hace referencia a mi currículum vitae o hace una página referente a dónde estamos o algo así. Es decir, que es algo fijo, es algo que normalmente siempre está ahí. Una entrada sería un comentario sobre X tarea, otro comentario de otra tarea al día siguiente, otro comentario de otra tarea al día siguiente, una reflexión del día tal, una visita, etc. Sin embargo, este tipo de páginas son algo más o menos constante o fijos. Bueno, la forma de realizar páginas, si os dais cuenta, es que nos vamos a página y aquí tenemos la opción de crear una página nueva. Igual, pues podríamos publicar o no. Entonces, tenemos una página nueva. Por ejemplo, yo voy a decir aquí que es mi currículum vitae. Voy a poner, por ejemplo, dónde estoy, ¿no? Dónde estoy. Y aquí tenemos lo mismo, redactar o HTML. Redactar, pues puedo poner, por ejemplo, Martín García Valle. Bueno, aquí pondría colegios, salesianos, ciudaderos, muchachos. Es decir, podéis aquí escribir todo lo que queráis. Incrustar, como dijimos la otra vez, un mapa de webmaps, vídeos, etc. Pero esto sería una página, algo más o menos fijo. Lo que voy a hacer ahora aquí es, si permiten los comentarios, igual que las entradas, y voy a publicarlo y guardarlo. Bueno, ya tengo una página. Voy a crear una nueva página. Y, por ejemplo, voy a poner, pues esto es mi currículum vitae. ¿Vale? Y aquí hago mi currículum, por ejemplo. ¿Vale? Lo voy a guardar y publicar. Vale, ya tengo dos páginas. Ahora fijaros, si yo voy a ver mi blog, lo tengo aquí, no tengo ningún sitio como poder acceder a esas páginas. ¿Vale? Entonces la forma de poder hacerlo es la siguiente. Miré a diseño y yo puedo decidir en qué apartado puedo poner una especie de, pues, enlaces a cada una de las páginas. Entonces lo que voy a hacer aquí es añadir un gadget. ¿Veis aquí? Y uno de los gadgets es páginas. ¿Qué está? Aquí, ¿lo veis? Cojo el apartado de páginas. Aquí muestro una lista de páginas de mi clientes en tu blog. Bueno, una especie de enlaces, ya lo veréis. Aquí puedo poner un título y aquí puedo poner, si os dais cuenta, ya salen las páginas que tengo. La página principal siempre va a salir, que son las que hago como entradas. Y luego, aparte, he creado dos. ¿Lo veis? Por eso me aparecen. Puedo decir que aparezcan o no el enlace a esas páginas. Es una especie de índice, ¿no? Menú. Entonces la voy a marcar. Puedo cambiar el orden. Imagino que donde estoy quiero que esté antes de currículum. ¿Lo veis? ¿Vale? A ver si me deja. Pues lo cambio así. No me hace mucho caso. Y lo voy a guardar. Fijaros que dependiendo de donde lo ponga, este gache de páginas puede estar en el menú arriba o a un lateral. Voy a dejar así. Voy a dar a guardar. Y ya aparecería esta opción dentro, en la parte de arriba. ¿Vale? Voy a dar a guardar a disposición. Y ahora voy a ver mi blog. Voy a actualizarlo. Y fijaros como aparece una especie de menú. ¿Lo veis aquí arriba? Entonces yo pincho ahora currículum a donde estoy. Y pincho donde estoy. Y se visualizaría aquí en la parte de donde estoy. Por ejemplo, el mapa de mi colegio, etc. Pincho en currículum. Y aparecería la página del currículum. ¿Lo veis más o menos? ¿Vale? Bueno, pues espero os sirva. Hasta luego. Hasta luego.